¡Condo-san! Érase una vez una niña llamada Rapunzel que vivía en un pequeño pueblo. Tenía una cabellera dorada muy larga y una hermosa sonrisa. Hola, ¿qué tal? Es un hermoso día, ¿cierto? Buenos días, Rapunzel Mientras daba un paseo matutino, Rapunzel escuchó llorar a una de sus vecinas De inmediato fue a ver qué ocurría ¿Qué sucede? ¿Por qué está llorando? Ay, Rapunzel, mira esto Sus gallinas, ¿en dónde están? Se fueron, anoche alimente y acaricié a cada una de ellas Ya hoy no estaban ¿Y cerró bien el gallinero? Quizá olvidó cerrarlo bien La vecina de Rapunzel extendió su mano y le mostró el candado roto ¿Quién pudo haberlo hecho? Desearía saberlo Entonces, vamos a la policía Fueron juntas a la estación de policía En el camino, Rapunzel estaba intentando consolar a su vecina Rapunzel se fijó en la tienda que había abierto hacia algunos días La tienda vendía huevos frescos a diario Nunca había conocido al dueño de la tienda En ese momento, vio el destello de Evilia y asumió que ella era la dueña Hola, querida vecina Que tengas buena suerte con tu nueva tienda Evilia vio a Rapunzel y le respondió con una sonrisa falsa Buenos días ¿Pueden decirme a dónde van? Bueno, robaron las gallinas de mi vecina Esas gallinas eran su sustento Vamos a ir a la policía Oh, querida, qué pena Avísanos si las ves, ¿de acuerdo? Por supuesto No te preocupes, querida Rapunzel le agradeció y continuó su camino Evilia sonrió con la maldad que la caracteriza Cuando llegaron a la estación de policía Solicitaron hablar con uno de los detectives Hola Rapunzel, ¿qué te trae por aquí? A mi vecina le robaron las gallinas Mmm, ya veo Le iba a enviar huevos a mis nietos Y el resto lo vendería en el mercado ¿Qué voy a hacer ahora? Muchas personas hicieron la misma denuncia hoy Así que enviamos a muchos de nuestros oficiales a esos lugares Tendrán que esperar Pero, ¿cuánto tiempo? No puedo decirle con seguridad Verá, pero tenemos que hacer algo Debemos recuperar las gallinas Lo siento, pero no puedo hacer nada por ahora ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Rapunzel se dio cuenta de que tenía que encargarse del asunto No se preocupe, yo la ayudaré Esto se ve perfecto ¡Uuuh! ¡Debo encontrar a ese ladrón rápido! Rapunzel comenzó su investigación Y esperaba hallar algo que la llevara al ladrón ¿Encontraste algo, querida? No Espere un segundo Rapunzel halló un pendiente en el suelo Lo tomó para examinarlo en detalle El ladrón debió haber dejado caer esto Al menos sabemos que se trata de una mujer, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a averiguar a quién pertenece este pendiente Pero, ¿debo encontrar más pistas? Pero, debe haber muchas mujeres en el pueblo que tienen el mismo pendiente ¿Cómo encontrarás a la dueña? Sí, debe haber muchas Pero, debe tener otro más A cualquiera que le falte un pendiente Quizás sea la ladrona que estamos buscando Rapunzel empezó a ir a varias tiendas en el pueblo Mientras hacía eso, miraba las orejas de las clientas Esperaba encontrar el otro pendiente Rapunzel siguió buscando el segundo pendiente hasta la noche Pero sus esfuerzos fueron en vano Su pobre vecina comenzó a llorar de nuevo Tranquila Encontraremos a las gallinas y también a la ladrona Solo necesitamos tiempo Ya era muy tarde Así que regresaron a casa Esa noche, Rapunzel no podía dormir Preguntándose cómo resolver el misterio Pensaba en las tiendas que había estado Para ver si se le había pasado algún detalle En la mañana, cuando Rapunzel se lavaba la cara Se dio cuenta de que no había ido a la nueva tienda de Evilia Se puso la ropa Desayunó rápido Y salió a la tienda de Evilia Evilia estaba sorprendida de ver a Rapunzel entrar a su tienda tan temprano ¿Qué te trae por aquí? ¿Las gallinas de tu vecina ya no ponen huevos? Como te dije ayer, alguien robó las gallinas de mi vecina Además, las suyas no fueron las únicas Alguien ha estado robando gallinas en todo el pueblo No encontramos nada Oh, cuánto lo siento Eso significa que todos tendrán que comprarme huevos y gallinas a mí Rapunzel vio un pendiente en la oreja de Evilia Era idéntico al que había encontrado el día anterior Discretamente, Rapunzel vio la otra oreja de Evilia Le faltaba el otro pendiente Pero qué hermoso pendiente Gracias Gasté mucho dinero en ellos ¿Ellos? Pero solo tienes uno Ah, claro Es decir, solo me pongo uno Ya sabes, es una nueva moda ponerse un solo pendiente En realidad, no es que tú sepas mucho sobre moda Rapunzel salió de la tienda sin levantar sospechas Le pareció extraño que Evilia haya abierto una tienda de huevos Justo cuando andaba suelto un ladrón de gallinas Debe haber alguna conexión, pensó Rapunzel De inmediato se escondió en la esquina de la calle Y esperó a que Evilia cerrara su tienda Apenas oscureció Evilia cerró su tienda y miró alrededor Para asegurarse de que nadie la estaba mirando Una vez que se aseguró de que no había nadie en la calle Se dio prisa y caminó rápido Rapunzel la siguió Se movía sigilosamente en las sombras Rapunzel le envió un mensaje de texto al detective Explicándole la situación Evilia caminó durante un largo rato y llegó a un lugar desolado Rapunzel aún la seguía Evilia se detuvo frente a una granja abandonada y miró alrededor Luego abrió la puerta y entró Rapunzel se armó de valor y pasó por la puerta Estaba oscuro y tranquilo adentro Rapunzel estaba asustada al principio Pero cuando pensó en su vecina Se calmó y siguió el sonido de los pasos de Evilia Al rato Rapunzel escuchó cacareos Se dio cuenta de que tenía razón al sospechar de Evilia Miró a través de una pequeña ventana y vio todas las gallinas que denunciaron como desaparecidas Evilia las alimentaba y recogía sus huevos Te atrapé Rapunzel se detuvo Necesitaría pruebas para acusar a Evilia Entonces decidió grabar todo Luego decidió que era hora de atrapar a Evilia con las manos en la masa Así que tú eres la robagallinas Evilia estaba tan perpleja de ver a Rapunzel que palideció Pero... ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? Hiciste sufrir a esas pobres personas Pagarás por eso Ya lo verás ¿Que tú vas a hacerme pagar? ¿Pensaste que me asustarías con tu apariencia de detective? ¡No me hagas reír! Entonces se oyeron sirenas de policía ¡Condenada bruja! ¡Te haré pagar por esto! ¡No puedes huir, Evilia! Evilia comenzó a escapar Rapunzel sabía que tenía que pensar rápido en algo ¡Tú jamás me podrás atrapar, Rapunzel! Mientras tanto, el detective y los demás oficiales no podían evitar reírse de Evilia ¡Me vengaré, Rapunzel! ¡Vas a pagar por esto! Los policías arrestaron a Evilia Las personas del pueblo que se acercaban al lugar por todo el escándalo vieron todo Rapunzel, hiciste un gran trabajo ¡Eres una heroína! Solo ayudaba a mi vecina Todos tenemos nuestras gallinas de vuelta gracias a ti Y les puedo enviar huevos a mis nietos otra vez ¿Y qué pasará con Evilia? Pasará la noche en custodia Mañana será enjuiciada justamente y condenada como es debido Entonces mi trabajo ha terminado No pensemos en eso ahora Deberíamos celebrar Para celebrar, los habitantes del pueblo hicieron una gran tortilla con los huevos que recogieron de las gallinas La tortilla era tan grande que hasta invitaron gente de los pueblos cercanos Esa noche, Rapunzel durmió plácidamente Sabiendo que había ayudado a mucha gente Hey chicos, suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos No olviden marcar la casilla de notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!